Por tan niña bonita pues, ¿no? ¿Tú qué dices? Y porque mejor no te llevas el Nacho Mix ¿El Nacho Mix? ¿Que las traes juntas? Clarín, pues brother ¡Maya! Ya pues, atraco Y no solo es, ah, también 1 de abril y 1 de mayo al Mola Ventura Plaza Y haz en cierto aliento Hagamos que esta gran pelota crezca como nuestra pasión Salud con cristal, la cerveza del Perú Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Todo cambia, como las citas Lo que antes era, oh, bella dama Con esta serenata, dame el placer de invitarte una taza de café Ahora es así Habla flaca, ¿va? Nosotros también cambiamos Chicxpress 3, 3 hojas ultra delgadas Mango ergonómico y van al lubricante con aloe vera y vitamina E Ahora con 9 de margen y bolsa